Una bolsa de un millón seiscientos mil pesos se ejercerán por parte del gobierno del estado en la asignación de becas para estudiantes de bachillerato y escuelas del nivel superior de las zonas rurales de Colima. Lo anterior fue anunciado por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien dio a conocer la convocatoria y afirmó que con estos apoyos económicos, el gobierno del estado ratifica su compromiso con la educación y con una de las metas del plan de desarrollo de reducir las carencias en la población más vulnerable. De acuerdo al catálogo nacional de códigos postales, tenemos identificadas doscientas ochenta localidades rurales en el estado. Estos estímulos económicos se van a entregar de manera única, o sea, será una única entrega y van a ser de mil pesos para estudiantes de educación media superior y de mil quinientos pesos para estudiantes de educación superior. Se cuenta con una bolsa de uno punto seis millones de pesos para este programa de becas dos mil diecisiete. La convocatoria para la recepción de documentos se abre hoy y cierra el treinta y uno de octubre. La validación será del primero al nueve de noviembre y la publicación de resultados el día diez de ese mismo mes. Las solicitudes y la documentación deberá llevarse a los centros Poder Joven. También van a fungir los centros, aparte de ser centros de recepción, van a fungir también como un pequeño filtro para orientar a los chavos que están acudiendo a solicitar la beca y le revisen también los puntos que tienen que cumplir para ser acreedores de la beca. Inclusive algunos chavos que no cumplen con los requisitos se puede obtener desde ahí, desde el Centro Poder Joven, la CUR, algunas copias, algún acceso a internet para que puedan bajar la información que pudieran necesitar. Las becas para estudiantes de bachillerato de las zonas rurales serán de mil pesos y de mil quinientos para los que cursan el nivel superior. Llenar la solicitud en los diez centros o once centros de Poder Joven que están establecidos en todo el estado. Ahí va a haber un programa en donde ellos puedan acudir, cargar la información, llenar la solicitud. Se les levantará un estudio socioeconómico donde determinaremos cuáles son las carencias que tiene cada alumno y de esta forma podamos atender a aquellos que tengan el mayor número de ellas. En caso de que haya algún empate, utilizaremos el promedio como un medio de desempate, pero no será el promedio la parte más importante para poder ser sujeto del apoyo. Esta beca se entregará este año por única ocasión y a diferencia de otro tipo de apoyo económico, se beneficiará a estudiantes de escuelas públicas y privadas. Noticias 12.1 Marcos Rivera. Noticias 12.1 Marcos Rivera.